Los Rayos del Necaxa se proclamaron campeones de la Liga de Ascenso Bancomer MX en el torneo de clausura 2016. Los de Aguascalientes tuvieron un buen torneo regular y clasificaron a la liguilla en segundo lugar de la tabla general, solo por debajo de los Leones Negros de la UDG. Ya en las instancias de eliminación directa, los Rayos enfrentaron en cuartos de final a Correco Aminos, a los que eliminaron con marcador global de dos goles a uno. En las semifinales, enfrentaron a los potros de hierro del Atlante, en lo que ya es un clásico desde que los dos equipos militaban en el máximo circuito. En Necaxa demostró ser muy superior a los potros y los derrotó con marcadores de dos a uno y tres a dos, para un contundente global de cinco goles por tres. Para la gran final, los hidrocálidos se enfrentarían a los sorprendentes mineros de Zacatecas, que dieron la sorpresa al eliminar a los superlíderes del torneo, los Leones Negros de la UDG, y que eran los favoritos no solo para ser campeones, sino para llegar a la primera división. Sin embargo, el cuadro minero, en base a ser un equipo ordenado, despachó a los universitarios con marcador global de tres goles a dos. La gran final, como era de esperarse, no fue tan espectacular, y los Rayos del Necaxa la definieron desde el partido de ida en el Estadio Francisco Villa de Zacatecas, donde lograron la victoria de dos goles por cero. Para el partido de vuelta, el marcador sería de empate a cero goles, coronándose así el equipo de Aguascalientes. La gran final por el ascenso a la primera división, la disputarán Juárez FC, campeón de la apertura 2015, y los más recientes campeones Rayos del Necaxa. Los partidos por el ascenso serán el próximo sábado 14 de mayo en el Estadio Victoria de Aguascalientes, y una semana después, el 21 del mismo mes, en el Olímpico Benito Juárez de la Ciudad Fronteriza. Así pues, la primera división tendrá un nuevo integrante. Será un viejo conocido como los Rayos del Necaxa o la Liga Bancomer MX, conocerá a un nuevo equipo, Juárez FC, y esto lo sabremos en dos semanas. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.